Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, estamos acá para presentar a Guillermo y a Elia, los artistas plásticos que nos están presentando esta obra magnífica que tenemos acá en este sendero. Paisajes posibles, se llama la obra. Y bueno, que mejor que ellos nos puedan contar de qué se puso este trabajo, cómo lo hicieron, cómo lo hicieron. Muchas gracias y que nos han gustado. Te digo, bienvenido a este habitante. ¿Querés empezar vos? No, no, sos la invitada. A mí ya lo conocen. Bueno, primeramente agradecer la posibilidad de poder estar aquí, agradecer a la Nación de la Universidad de Cerrito, a la Residencia Mateña, a Benigo y a Elia, a Guillermo de Soci. Este proyecto lo veníamos testando hace exactamente un año atrás, pensábamos en estos paisajes posibles. Y gracias al marco de la residencia y también con la ayuda del municipio, es que yo pude llegar aquí y poder realizar esta obra. Entonces, para nosotros es una alegría enorme y también un orgullo poder realizar esto en conjunto y teniendo la posibilidad de poder aprender sobre el territorio. Este tipo de intervenciones, sitio específicas, nos permiten dialogar con el territorio, que es algo que nos interesa a ambos. Y bueno, contándole a los materiales que querés decir. Bueno, la materia surge de este diálogo de la necesidad de buscar un material que no sea necesario comprarlo a donde uno va, sino que poder hallarlo en el sitio. Entonces empezó con una cadena de varios de los que están acá colaborados, un sistema de recolección de latas del niño, que se trabajaron, se limpiaron y se procesaron. Entonces busca reutilizar el material, darle uso a algo que formaría un descarte, que se reciclaría, pero que genera energía, consumo de energía para reciclarse. En cambio acá es un consumo cero, porque es todo un trabajo manual que hacemos. Y bueno, en el diálogo durante el acompañamiento de la cuarentena, que ha sido resistencia, fuimos pensando en este proyecto y un día en una reunión con José, que lo visité al municipio, le presenté la idea. Y fue como el primer paso. Entonces José como todas las veces me decía, che, ¿cómo van con el proyecto? ¿Cuándo vamos a tener fecha? Y bueno, no sabíamos. Fecha posible por los viajes que teníamos programados, que se postergaron. Y bueno, llegó el momento de decir qué tal si surge la idea de poder materializar este sueño que siempre comenté y que tenía en mente, de que los artistas vengan a conocer a Cerrito, esos artistas maravillosos que por ahí voy conociendo cuando viajo alrededor del mundo y también en el país. Y quiero como devolverle a esas personas maravillosas como Elia, que conozco y digo por qué la población donde vivo se pierde eso también. Entonces, ¿de qué manera puedo devolverle la tierra que tanto me permite? La tierra que siento en mi hogar hoy más que nunca. La posibilidad de encontrarse, de conocer. ¿Qué mejor que pensar en una residencia que, bueno, gracias al acompañamiento de toda la gestión del municipio, ya tiene próxima fecha, que va a ser en septiembre? Y bueno, si podemos seguir, será una convocatoria anual, dos veces al año, de invitar artistas, en este caso serían artistas nacionales, que vengan al territorio no solo a hacer una obra de arte, sino a conectarse, a conectarse y vincularse con los niños que van al taller de arte, a conectarse y también brindar sus conocimientos, porque también está pensado que Elia, que es una artista que trabaja con los tíos textiles, y vio materiales, que es algo muy interesante, vuelve en una oportunidad próxima, invitada por Residencia de Materia del municipio, a dar un taller abierto a la comunidad, lo cual estamos sumamente agradecidos, desde el principio, de poder, bueno, brindarnos esa posibilidad. No se imaginaba encontrar eso, encontrar que, como sigo diciendo, si todas las comunidades, si pensasen del urbano en ser micro comunidades, todos tendríamos menos problemas, porque replicar el proyecto, por ahí que se vive en Cerrito, en donde la comunidad se conoce, se acompaña y se apoya, haría que la sociedad por ahí sea diferente, o sea, ahí estaríamos afrontando los problemas de otra manera. Elia tiene la visión de estar viviendo en Buenos Aires y verlo y enamorarse, haber visto, de venir a Cerrito y ver el localistal con los mismos ojos que los vemos todos, y aún más, porque lo ves de afuera y dices, wow, esto que yo no tengo, qué bueno. Entonces, bueno, compartir a Cerrito hacia el mundo y posicionarlo internacionalmente con una residencia que empieza a crecer y permita que el día de mañana vengan artistas de todos lados a interactuar y conocer a la gente de Cerrito y, bueno, enamorarse también de esta tierra. No sé, me gusta de todo. Guille, la verdad que realmente gracias por su apertura, por este regalo, Elia también, por este regalo a la creatividad y esta intervención en este espacio que seguramente la mayoría de nosotros recorremos y digamos y nos damos cuenta de lo que tenemos, del potencial que tenemos y que a veces cuando viene alguien a visitarnos nos cuenta y nos comenta lo que ve y observa y realmente ahí no empezamos a dar cuenta del potencial que tenemos en nuestra localidad. Y la verdad que cómo no acompañar a esta propuesta que Guillermo realmente es una persona muy inquieta y que siempre viene con propuestas o sea, no viene con situaciones digamos o cuestiones digamos de que siempre tenemos que intervenir desde el municipio sino con propuestas con las ganas de crear, con ganas de brindar y que lamentablemente nos faltó un pasito más que es la que ojalá en septiembre lo podamos hacer de que poder llegar a la sociedad a poder brindarle que nuestros niños, nuestra juventud, nuestros adultos, también nuestros adultos mayores por qué no tener esta oportunidad de conocer y participar y disfrutar de un taller. y de esa manera poder, por qué no generar esa semillita creativa en nuestra sociedad y por qué no sacar nuestros propios artistas y puedan ir creando y generando e interviniendo nuestros espacios que tan lindos tenemos en nuestra localidad. y esa es la idea poder ir trabajando desde el área de turismo y cultura con Malena, bueno, con Gonzalo que se sumó y la idea es poder, digamos, ir generando cada vez más espacios en nuestra comunidad y que lo podamos incluir todos los ciudadanos en todos los que estamos viviendo acá y ponernos en valor porque realmente tenemos una hermosa ciudad. Así que nada, simplemente agradecidos Guillermo, Elia, gracias por regalarnos realmente esta intención de su creatividad y realmente que seguramente lo vamos a estar disfrutando todo lo que pasemos a caminar. Quizás no yo porque queda medio lejos porque no hay mucho que caminar, pero seguramente hay mucho de nuestros ciudadanos que caminan y constantemente porque me consta que pasan y hacen sus actividades recreativas, actividades físicas como corresponden y ser amigos saludables lo van a estar disfrutando como corresponde. Así que muchísimas gracias primero por estar, por participar y por la compañía y también Guillermo Elia y gracias por su gran honor. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por venir.